Ollentes de la Hora de la Verdad Más de 7.600.000 venezolanos participaron en la consulta electoral convocada por la oposición democrática el domingo pasado. Más o menos la misma cantidad que le dio la victoria total a la Asamblea Nacional en diciembre del 2015, así que no podemos sorprendernos. Un número impresionante, especialmente si se tiene en cuenta la permanente amenaza del chavismo sobre los empleados públicos y sus familias, si se atrevían a participar en las elecciones. Un número que parecía imposible de llevar a las urnas en dos semanas, sin dinero, sin medios de comunicación, sin propaganda, con la permanente amenaza de los colectivos y con sólo un tercio de las habituales mesas electorales, lo que asegura que de haber sido en condiciones normales, esos 7.600.000 electores se hubieran convertido fácilmente en 10 u 11 millones. De todas maneras, 7.600.000 electores son suficientes. Es un número definitivo para asegurar que cualquier convocatoria electoral en la que se enfrenten el chavismo y los demócratas de la oposición, la oposición los barrerá. Por eso los chavistas no realizaron el revocatorio, ni las elecciones municipales, ni las regionales en las que se eligen a los gobernadores. El chavismo las hubiera perdido todas. Por eso quiere cambiar las reglas y la constitución, para adaptarlas a su ilegitimidad. Incluso, al voto opositor se ha sumado un tercio del chavismo moderado encabezado por la señora Luisa Ortega, fiscal general de la República, quien declaró que Maduro había roto el hilo constitucional. Es decir, la dictadura del señor Nicolás Maduro está condenada a desaparecer en medio de una creciente debilidad. Ese es el criterio de uno de los mayores expertos en la política venezolana, el ingeniero Joaquín Pérez Rodríguez, exviceministro del gobierno de Luis Herrera Campín, y más tarde se ha convertido en asesor de diversos partidos democráticos de América Latina, casi siempre exitosos. Según su análisis, desde que comenzaron las protestas, el apoyo del chavismo duro se redujo de un 20% del censo, que era lo que exhibía en mayo-junio, apenas un 10% del país, o sea, 9 de cada 10 venezolanos rechazan a Maduro. Su comentario, fácilmente localizable por medio de YouTube en Internet, se titula Venezuela habló, y ahora qué viene. Para Joaquín Pérez Rodríguez... ...a robar a los campesinos. Hay dos claves evidentes en el deterioro del régimen de Maduro. Por una parte, el inocultable desastre económico y social de un país que comienza a pasar hambre y a padecer enfermedades terribles por falta de medicinas. Y por otro, una sociedad cada vez más envalentonada, que no está dispuesta a abandonar... La consecuencia de esta atmósfera es el resquebrajamiento del principio de autoridad y la división de la cúpula dirigente. Pero lo más importante es la tendencia observable a una mayor resistencia de los demócratas pareja al aumento de la crisis política y económica. Cada día que pasa, será peor para el chavismo. Las reservas económicas que alguna vez estuvieron en 40.000 millones de dólares, hoy están por debajo de los 10.000. Y no falta nada para que el país y PDVSA declaren el default y no puedan hacerles frente a las obligaciones más apremiantes. En definitiva, si los venezolanos permanecen protestando en las calles, como es su derecho constitucional, a Maduro no le quedará otro camino que largarse del país y a los chavistas que pactar con la oposición y corregir el rumbo ideológico. No tienen nada más que hacer. No hay otro camino. Les habló Carlos Alberto Montaner.